hola hola pipo linda hola hola hermanas y hermanas en cristo no sé si ya has visto este canal si sigues este canal o si es la primera vez que youtube te manda o te pone delante un vídeo de este canal pero sea lo que sea nada es casualidad y hoy simplemente quiero comentar algo que estuve queriendo comentaros hace mucho algo que quise hacer hace mucho mucho de verdad y algo que me costó mucho el caso es que incluso con esas cosas pude ver la mano de dios y hoy por fin vengo a deciros la gran noticia y es que el libro ya está en preventa qué libro si un libro basado en una historia real en una historia 100% real un libro de retos de milagros de superación de cosas que tal vez nadie te dijo un libro para personas que les gusta sobre los temas de las neurodivergencias o sobre las capacidades mentales y el libro se titula neurodivergentes con propósito como así sí como que neurodivergentes y para quien no sabe en este canal empecé hablando sobre las neurodiversidades es decir las personas que no tienen un cerebro neurotípico como la mayoría de la sociedad y así empecé hablando en este canal pero tuve unas paradas porque tuve un encuentro con dios muy fuerte que fue el que me cambió la vida después de que yo intentara pedir ayuda psicológica y no diera con los mejores psicólogos en esto no quiero culpar para nada a los psicólogos porque sé que no todos son así pero más bien quiero agradecer que gracias a ese error psicológico pude tanto conocer a dios como estar aquí ahora hablándote sobre este libro porque porque cuando fui a pedir ayuda humana no la encontré entonces tuve la ayuda sobrenatural que vino del cielo y tal vez no sé si crees en dios o no no sé si no sé la relación que tengas con dios pero este libro es tanto para cristianos como para curiosos y curiosas que quieran hacer crecer y vivir la mejor versión con un cerebro atípico con un cerebro no neurotípico es una mezcla de libro en el que encontrarás historia real porque es basado en una historia real encontrarás hacks mentales encontrarás cosas que tal vez nadie te lo dijo todavía y que te harán explotar la cabeza y decir ostras oh my god tal vez no es tan malo ser atípica tal vez no es tan malo ser neurodivergente tal vez no es tan malo no ser neurotípico te contaré cosas que dirás oh my god en ese libro que os dejaré abajo si mi gente tuve muchas luchas para escribirlo tuve que luchar con la falta de concentración tuve que luchar con la falta de internet porque estoy en unas etapas de viaje para resolver documentos y donde viaje como que no tenía mucha internet tuve que luchar con ataques del enemigo porque al escribir el libro empecé a sentir cosas que hace mucho no sentía empecé a sentir esta es una parte un poco vulnerable no empecé a sentir ataques depresivos que hace mucho tiempo no sentía empecé a sentir distorsiones mentales en cuanto a la imagen que hace mucho tiempo no sentía empecé a sentir todo lo que estaba hablando en el libro para ayudar a las personas que han pasado o que todavía pasan eso que algún día pasé el enemigo me quería volver a atacar para decirme no ese libro no le va a servir a nadie porque dios todavía no te ha curado entonces me apedreaba con pensamientos sólo para que yo dejara de escribir para no ayudar a esas personas que necesitaban leer ese libro así que fueron fue un fue un mes súper intenso que la gente muchas veces sé que gente se enfado conmigo porque yo no podía contestar a los mensajes pero esas personas no saben los ataques y los burnout que estaba teniendo me volvieron durante un par de semanas esos burnout de todo atípico dios sabe porque fue dios el que me entregó este libro para vosotros y no sólo para vosotros sino para mí porque era un es un libro que me gustaría haberlo leído cuando yo estaba buscando ayuda y no la encontré así que todo lo que comparto en ese libro fue lo que me gustaría haber escuchado fue lo que me gustaría haber absorbido o que me gustaría haber escuchado de la psicóloga a la que fui así que este libro no sólo es para cristianos no sólo para personas que creen en dios también es para curiosos neurotípicos o neuroatípicos neurodivergentes que quieren aprender tanto si tú eres psicóloga o psicólogo y quieres ver una experiencia y una historia real de una chica neurodivergente es todo basado en historia real y por qué escribí ese libro porque cuando intenté pedir ayuda no la recibí dios hizo un milagro en mi vida y cuando quise volver a hablar con una psicóloga que no era creyente de dios todavía me dieron más la espalda porque no todo el mundo cree en milagros no todo el mundo cree en lo que puede hacer dios así que este libro para personas curiosas que piensan sus cosas que no se creen todo lo que le dicen los demás para personas que quieran mejorar y vivir su mejor versión como neurodivergente para personas que quieran decir a mí me han dicho que soy tonta tonto que por ser neurodivergente no voy a llegar a ningún sitio pero sí que voy a llegar y es que yo fui una de esas personas y por eso sentía la necesidad de escribir ese libro para todos vosotros porque pasé 26 años de mi vida bueno 25 después de conocer a dios tuve dos años de procesar que no era lo que me había dicho el mundo entonces pasé como 24 25 años de mi vida viviendo creyendo que por ser neurodivergente no iba a llegar a ningún sitio por no ser neurotípica que era la típica tonta neurodivergente que dice la sociedad y no es así porque cada vez estamos viendo que más neurodivergentes están llegando lejos que más neurodivergentes hicieron cosas y este libro simplemente te quiero hacer explotar la mente de esas ideas que nos han intentado meter cambiar de pensamientos y a ver si después de leer ese libro empiezas a creer en milagros es un libro que está totalmente asequible para todos es un precio que está a manos de todos lo puse incluso bajé de precio que me recomendaron lo puse un poco más bajo para que si lo quieres comprar para regalarle algún neurodivergente para bendecir a alguna familia que tenga hijos neurodivergentes o incluso si tú quieres aprender un poco de este mundo para poder como se dice para poder ser empática empático entender cómo funciona esto está asequible para todos y ya está disponible si hay algo puedes comprar en la preventa el libro estará en portugués, español e inglés me urgió me urge la necesidad de contar y de ayudar con lo que no encontré ayuda con lo que intenté buscar ayuda en otra parte y nadie me la dio así que ahora después de haber chocado contra la pared después de haber vivido todos esos años creyendo que no servía para nada después de haber vivido todos esos años con ataques de ansiedad de pánico, depresión alexitimia, anorexia, bulimia un tumor cerebral alopecia e intentos de suicidio como neurodivergente que me creía tonta que me insultaban bullying etcétera muchas cosas que pasamos los raritos y las raritas pues después de todos esos años así me di cuenta que dios me había permitido pasar eso para estar aquí ahora compartiéndote esto y compartiéndote lo que sólo dios enseñó enseñó así que es eso si quieres cambiar el paradigma de lo que la sociedad dice como neurodivergente si tú quieres decir la verdad es que la sociedad me viene me viene diciendo tantas cosas malas que ya no me lo creo eso es lo que hice yo es que no puede ser no puedo ser lo que dice la sociedad simplemente porque no tengo un cerebro atípico no puede ser así que tengo pelos de mi perro por aquí así que gracias al error psicológico gracias a los abusos gracias a todas esas ganas de irme de este mundo durante todos esos años salió ese libro este libro que está ahí abajo ya puedes comprarlo ya puedes comprarlo para regalar que se llama neurodivergentes con propósito así que si tú hablas español tú hablas inglés o tú hablas portugués podrás encontrar ese libro en esos tres idiomas pronto saldrá también para que lo puedas conseguir en físico pero ahora está por ebook o sea que en cuanto lo compres ya puedes leerlo es un libro bastante ameno es un libro bastante entretenido y con hacks mentales con muchas cosas que puedes decir tal vez esto lo había escuchado por ahí pero no lo había visto de esta forma tal vez pasaba tantos años en este bucle pero wow esto me ha hecho ver la vida de otra forma y es eso lo que quiero transmitir en ese libro lo que me cambió la vida porque ahora la gente me dice tú no puedes ser atípica no te creo mucha gente empezó a decirme tantas cosas mucha gente tanto me insultó y me dijo que yo me inventaba historias que como es posible y es que no todo el mundo está preparado para creer en milagros no todo el mundo tiene la mente abierta el corazón y el alma y el espíritu abiertos para recibir un milagro y eso solo está en ti porque si tú no quieres recibir un milagro si tú no crees en los milagros ¿cómo piensas recibir un milagro? y por eso pasé yo muchos años mal porque tampoco creía tanto en los milagros hasta que llegué y toqué fondo hasta que toqué tan fondo que dije Dios, haz algo porque por mi cuenta ni pidiendo ayuda no encontré no hubo no la encuentro todas esas luchas todas esas dificultades y todas esas cosas te las cuento en ese libro te cuento bien detalladamente y al mismo tiempo te cuento lo que me sacó de ellas y qué pensamientos y qué cosas tienes que cambiar y todo para ahorrarte el tiempo y que no pases es como yo pasé 25 años de mi vida creyéndome inválida creyéndome insuficiente y creyendo lo que me decía la sociedad que no es cierto así que es eso este libro es para revolucionar el mundo de neurodivergentes para decir y para que este año crezcamos como neurotípicos como los raritos y para que demostremos que si tú, yo, nosotros creemos y tenemos fe sí que vamos a llegar lejos y que no importa que tu cerebro funcione diferente a los neurotípicos no importa no importa acaso el que creó la luz tenía un cerebro neurotípico no y tenemos luz gracias a ese raro acaso el que creó el teléfono en su momento todo el mundo la aplaudía no le llamaban de tonto le llamaban de raro a todo lo que existe hoy en día y que todos usamos fue creado por un raro así que en este libro de verdad te dejo con las ganas no digo más porque te va a cambiar la vida así como me cambio la mía porque te comparto todo lo que me transformó de esa neurodiferente atípica que se creía inválida que no hacía nada que creía lo que le decían a la mujer que soy hoy ahora porque Dios hizo un milagro tan grande que me transformó de esa chica con depresión y de tanta depresión que tenía se me estaba cayendo el pelo y tenía alopecia Dios me transformó en esta mujer que soy hoy artista hija de Dios y ahora he escrito oral porque os he escrito lo que os va a cambiar la vida así que eso si tú eres neurodivergente o no si conoces a alguien o si conoces a alguna familia o simplemente quieres leer sobre una historia real sin dudas este libro te va a bendecir compártelo para que llegue a más personas para que entre todos demos visibilidad a la comunidad de neurodivergentes y para que todos como comunidad de neurodivergentes crezcamos y hagamos saber que podemos a pesar de que sintamos percibamos todo diferente verás ese libro para ver que en realidad no es lo que te dijeron nos vemos que nos vemos